Buenos días, mi nombre es Estela Guevara y hago parte del equipo de educación continua de la Universidad de los Andes. Queremos darles la bienvenida a la conferencia Flexibilización Curricular y Evaluación de Aprendizajes, parte 1. Esta actividad les contamos que hace parte del ciclo de conferencias online ofrecidas por el Ministerio de Educación Nacional, el Centro de Innovación en Tecnología y Educación y la Dirección de Educación Continua de la Universidad de los Andes. Les queremos también recordar que al finalizar la intervención de los panelistas tendremos un espacio para responder sus preguntas, por lo cual les invitamos a escribirlas durante el transcurso del webinar al chat del panelista que se llama Preguntas y Respuestas. El día de hoy contamos con la compañía de la anfitriona de este evento, Lisset Sea, que es subdirectora de Referentes y Evaluación de Calidad Educativa del Ministerio de Educación Nacional. Lisset, buenos días. Le damos la bienvenida a este evento y le cedemos la palabra para poder iniciar con ello mismo. Bueno, buenos días para todos. Bienvenidos a todos nuestros asistentes, las personas que han decidido iniciar esta reflexión frente a la flexibilización curricular y la evaluación. Quiero dar la bienvenida también a los profesores Rita Flores y Jorge Castaño, que son asesores del Viceministerio de Educación Prescolar Básica y Media, específicamente del equipo de referentes y evaluación, con quien hemos venido desarrollando esta reflexión que ha sido muy importante en este momento de emergencia para la comunidad educativa y que venimos enfrentando junto a todos los ciudadanos colombianos y junto a todos los ciudadanos del mundo. Estamos viviendo una situación bastante compleja que nos ha puesto un reto pedagógico enorme, pero que gracias a la buena diligencia y al amor por la labor educativa de cada uno de los maestros y educadores colombianos, hemos ido profundizando obviamente en las diferentes maneras de poderlo hacer. Pensar en la flexibilización curricular nos lleva necesariamente a entender el currículo como un sistema y a poder entender cuáles son esas dinámicas a través de las cuales nosotros hacemos frente a una situación como esta. Como Ministerio de Educación, desde el mes de marzo estamos haciendo un acompañamiento directo a cada una de las secretarías de educación. Nos encontramos 19 equipos del Ministerio de Educación haciendo ese acompañamiento para poder estar al lado de cada una de las secretarías de educación y poder acompañar ese proceso de adaptación y de respuesta a las condiciones de cada uno de los territorios nacionales. También hemos venido fortaleciendo todo el proceso de formación docente y este proceso de formación docente tiene una gran cantidad de alternativas donde la plataforma Contacto Maestro es nuestro vínculo y a través del cual ustedes van a encontrar todos los webinars que nosotros hemos venido desarrollando en el marco de estos procesos de formación y como les decía pensar esa flexibilización curricular nos invita a pensar también diferentes formas de entender qué es lo esencial, qué es lo esencial en este momento en el que el trabajo y el acompañamiento a distancia, el acompañamiento remoto a los procesos de aprendizaje de nuestros niños, niñas y jóvenes nos da la posibilidad de poder entender también que esta condición humana nos invita también a pensar en el desarrollo de ciertas habilidades que no necesariamente habían sido prioridad en la comunidad educativa como la capacidad de adaptación, la capacidad de toma de decisiones informada y también la capacidad de reconocernos como el eje y el centro siendo el niño siempre el centro a través de toda la trayectoria educativa que ha sido una de nuestras grandes banderas en esta administración. A todos bienvenidos, agradecerles por su presencia y estamos entonces atentos pues a iniciar este proceso de reflexión. Muchas gracias. Bien, buenos días para todos. Mi nombre es Lina María López, hago parte del equipo de la Subdirección de Referentes y Evaluación. Les damos la bienvenida y las gracias por conectarse. A esta hora tenemos ya 993 participantes con nosotros. Un saludo para todos. Y a propósito de lo que nos planteaba Lisset en su introducción para empezar sin más preámbulos con esta conversación que vamos a tener esta mañana. Quisiéramos empezar por recordar la importancia que tiene el currículo y la evaluación de aprendizajes en nuestras decisiones cotidianas como comunidad educativa, porque son discusiones que sostenemos a diario en unos niveles a veces de mayor formalidad, otros de menor formalidad, pero siempre nos están convocando a las discusiones como docentes. Entonces, preguntas como para qué enseñar, qué enseñar, cómo enseñamos, qué enseñamos, qué y cómo evaluamos siempre están presentes allí en esas decisiones que además tenemos que tomar a nivel de institución educativa. Por tanto, si bien son unas preguntas que siempre están emergiendo con una necesidad fundante, digamos, en las decisiones en términos de los procesos de enseñanza, en esta contingencia que estamos atravesando también tiene una relevancia muy, muy grande y necesitamos generar y construir entre todos alternativas conducentes a poder solucionar esas situaciones que se nos pueden estar presentando a diario. En esa medida está planteada esta discusión, esta conversación, en términos de que pensemos esa flexibilización curricular, qué y cómo hacerlo, qué significa la flexibilización curricular y en ese marco la evaluación de aprendizaje es como un elemento fundamental dentro del currículo como sistema para que podamos, como no sabíamos cómo reaccionar a esto, pues construir alternativas como una gran comunidad educativa. Para ello, entonces, quisiera empezar por darle la palabra a la profe Rita Flores, que nos va a hablar un poco en relación con esta primera gran pregunta de flexibilización curricular, en cómo se entiende y qué debería tenerse en cuenta, profe Rita, para poder desarrollar un proceso de flexibilización curricular en el marco de la emergencia por el COVID y en los distintos escenarios o niveles para poder desarrollarla, profe. Buenos días, como les anunció Lisset y les dijo Lina, lo que vamos a hacer aquí es compartir un conjunto de reflexiones que hemos venido construyendo un grupo de profesionales del Ministerio de Educación bajo el liderazgo de la Subdirección de Referentes y Evaluación de la Calidad Educativa. Para hablar de flexibilización curricular, tenemos que pensar en el sentido de currículo, qué sentido tiene, y adoptamos, digamos, la siguiente construcción. El currículo, como construcción cultural y social, tiene como sentido orientar los procesos de enseñanza y aprendizaje a lo largo de la trayectoria educativa completa, con base en las necesidades y los intereses de los estudiantes, docentes y los diferentes actores educativos, así como las potencialidades que brindan el contexto y el mismo territorio. Partiendo del currículo, entonces, como una construcción social que ocurre cuando una comunidad discute, negocia, transa, acuerda qué, cómo, para qué se enseña, empezamos a preguntarnos acerca de ese proceso en el contexto actual de confinamiento y posible alternancia. Desde esa mirada del currículo, se consideran toda suerte de influencias que permean las formas y contenidos curriculares y terminan por definir qué se incluye y qué se excluye. En esta tensión y confluencia ocurre el fenómeno llamado currículo. Por obvias razones, hoy vivimos esta tensión de una manera un poco más fuerte. En estos momentos, todo está en discusión y eso también hace parte de lo curricular. Como señala Posner en su análisis del currículo, debemos aprender a enfrentar la carencia de certeza absoluta acerca de su definición exacta. No es solo lo escrito en el plan de estudios o en los documentos estandarizados. Es una realidad compleja de múltiples dimensiones. En este caso, se añade, por ejemplo, la dimensión del hogar, de la familia, del lugar que ocupan los niños, las niñas, los adolescentes, los jóvenes allí. También tiene que ver en este momento con la preocupación por la salud, con los miedos a enfermar, a la muerte, la incertidumbre. Podría decirse que ahora más que nunca el currículo se construye en la incertidumbre. Desde el equipo de trabajo del Ministerio, como les mencioné, abordamos el fenómeno curricular en sus dimensiones tanto oficial como operativo. El currículo oficial es aquella base común que tienen docentes y directivos para planear y evaluar las actividades de aula. Quiero hacer un énfasis en el carácter operativo, puesto que es todo lo que los maestros y maestras hacen para enseñar, para promover los aprendizajes, las estrategias que usan para que los estudiantes lo consideren relevante, consideren relevante esa propuesta curricular. Esto quizás sea lo más importante ahora, operativizar el currículo en medio de esta circunstancia. La flexibilización del currículo ocurre en gran medida en esa dimensión operativa. Lawrence Stenhouse es uno de los autores que con más vehemencia ha señalado la importancia de tener una visión operativa del currículo. El currículo no es la intención o la prescripción, sino lo que acontece en situaciones reales en el aula. Además, situaciones que están atravesadas por la relación entre docente y estudiante. Para este autor británico, es problemática la separación radical existente entre el profesor, por una parte, y los estudiantes, por otra. Es problemático separarlos como dos sistemas de valores distantes e incomunicados. En la mayoría de estas situaciones reales de aula, el docente no puede ser el más, más experto en todas las materias, no puede sabérselas todas. El maestro tiene que también tomar el papel de aprendiz, un aprendizaje que va a construir durante toda la vida y un aprendizaje también que construye con sus estudiantes. De esta manera, Stenhouse propone a los docentes adoptar métodos de descubrimiento e investigación más que de mera instrucción. Así que lo importante en esta visión operativa no es tanto el contenido, sino todas las operaciones de pensamiento que se dinamizan, que se generan a partir de ese pretexto que es el contenido. Por ejemplo, podemos generar operaciones de pensamiento que tienen que ver con la formulación de preguntas, la formulación, el planteamiento de hipótesis, el análisis, la síntesis, el razonamiento de un objetivo, entre otros. Porfa Isaac, ¿cambia la diapositiva? Bueno, en esa diapositiva plasmamos lo que comprendemos por la naturaleza del currículo, como decía Alice Edilina, además visto el currículo como un sistema complejo, un sistema en el que ocurren muchas interacciones, muchos intercambios. El currículo que está, digamos, atravesando, acompañando y a veces determinando esa trayectoria educativa completa que tienen los estudiantes desde la educación básica primaria hasta llegar a la educación universitaria y a la educación para el trabajo y el desarrollo humano. Siempre, digamos, hay que pensar que el currículo es dinámico, que está constituido por una interacción, repito, entre varias, varias dimensiones que se expresan en preguntas. Digamos que esas preguntas giran en torno a los propósitos, el para qué, al qué, que son las competencias, a las metodologías, el cómo, a los recursos con qué, a la evaluación para qué, qué, cómo evaluar y a los fundamentos, por qué evaluar. En una dinámica que se entreteje de procesos de enseñanza y aprendizaje. Entonces, vemos que ese currículo como sistema, digamos, no sólo se refiere al currículo que supuestamente se hace vivo en un colegio, sino la relación que existe entre ese currículo, otros currículos nacionales, currículos internacionales y tiene que ver también con la política pública, la gobernanza. Tal como lo describe Sacristán, los planes de estudio son apenas la cabeza de una superficie muy profunda con su enormidad oculta y sus complejidades sumergidas en muchas capas y aspectos por develar. Un abordaje del currículo en las circunstancias actuales no debe permanecer en la superficie, sino que debe sumergirse para encontrar en realidad el objeto del currículo, que no es lo que reluce en la superficie, sino todo aquello que late, influye y afecta desde la profundidad. Es como la punta de un iceberg, uno ve la punta del iceberg, pero realmente el fundamento es lo que no se ve y que tenemos que hacer emerger. Podría decirse que el currículo está siempre en construcción y reconstrucción. En una ida y vuelta de visiones, palabras estrictas, habladas, significados, deseos, novos, todo ese despliegue de cosas es en últimas lo que significa el currículo como construcción social. Conviene entender el currículo como una construcción colectiva, tal cual una pirámide en una catedral cuya secreta arquitectura se fue borrando por el tiempo y las manos de miles de hombres y mujeres que son sus constructores, maestras, maestros directivos, familias, madres, padres, estudiantes, entre otros, han participado históricamente en esa construcción del currículo. El currículo sería entonces el resultado de miles de acciones concretas de sus co-constructores. Sin embargo, la palabra construcción puede aludir una estructura estable, sólida, algo terminado que el currículo dista mucho en ser así. Porque hablamos de flexibilidad curricular, hablamos de un currículo moldeable, maleable, dinámico y sistémico. Por lo tanto, en el currículo lo más importante no son los contenidos, los temas. Yo he sido profesora universitaria por más de 40 años y así mismo, como se aprecia no solamente en la educación básica y media, es el afán por llenar de contenidos, es que no vamos a alcanzar a ver todo el contenido, pero lo que estamos planteando aquí es que al cumplir en el currículo lo más importante no son los contenidos, los temas o lo que podríamos llamar objetos curriculares. Lo importante son las acciones y decisiones que debemos tomar todos en conjunto y para eso se abren espacios comunes y otros espacios. Son esas decisiones, es el currículo, la praxis del currículo. Por favor, en la siguiente diapositiva. Bueno, entonces, la flexibilización curricular, que es el tema que nos convoca en esta primera parte, tiene que ver con varios componentes del currículo, eso no se puede perder de vista, el currículo no es uno solo, el currículo no es un plan de estudios, el currículo es una articulación de muchos componentes. La flexibilización curricular tiene que ver con la adaptación de ajustes razonables al currículo, específicamente en sus elementos para resignificar los procesos de enseñanza y aprendizaje del estudiante a lo largo de la trayectoria educativa. Es interesante ver este concepto de ajustes razonables, porque, pues, no surge ahorita, no es nuevo, viene de años atrás, pero quiero mencionar como ejemplo el decreto 1421 del 2017 que reglamenta la atención educativa a la población con discapacidad en los niveles de pescolar básica y media. Ese concepto ya, digamos aquí, es definido claramente, pero pensando en esa población, ahora lo que proponemos en esas circunstancias, independientemente de las circunstancias, que siempre hay que hacer ajustes razonables si se requiere, no importa la condición y no importa y no van dirigidos en una población y desde el decreto 1421 se habla de ajustes razonables, se habla de currículas flexibles, se habla del diseño universal para el aprendizaje que permite que todos y todas las niñas, sus niños, sus jóvenes, sus adolescentes aprendan, independientemente, repito, de su condición. Lo interesante es que aquí lo retomamos para pensar en cómo permanente tenemos que estar resignificando esos procesos de enseñanza y aprendizaje dependiendo de los recursos, de las necesidades y del contexto que se esté viviendo. También esa flexibilización curricular tiene que ver con las mediaciones pedagógicas que promuevan la interacción de este estudiante en contextos específicos. O sea, ahorita tenemos que analizar muy bien en la siguiente diapositiva les voy a mostrar cómo dividir esos escenarios, pero que el currículum no puede ser estático, no puede ser rígido, no puede ser un solo. O sea, que tiene que esas mediaciones pedagógicas que construyamos, propongamos, tienen que estar situadas en esos procesos específicos. También esa flexibilización curricular tiene que ver con la pertenencia de rol entre los actores educativos. ¿Qué papel juega el estudiante? ¿Qué papel tiene la autonomía del estudiante en estos momentos? La autonomía para aprender, para construir conocimiento. ¿Qué papel tienen los maestros y los maestres? ¿Qué papel tienen los directivos docentes en esta situación? ¿Qué papel tienen, por ejemplo, ahora, que es muy relevante, la mamá, el papá, el hermano mayor, el hermano menor? ¿Cómo se construye esa red de apoyo en esos momentos en los actores educativos? También tiene que ver con la priorización de los aprendizajes que los estudiantes necesitan y algunos de ellos no son negociados. Como les decía antes, parece que el currículo se ha vuelto a generar en que el que nos alcanza el tiempo no van a aprender lo suficiente. Tenemos que priorizar esos aprendizajes en esos momentos. Y tiene que ver con elaborar estrategias didácticas integradas que articulen varios dominios, áreas del conocimiento. O sea, vemos, por ejemplo, que en algunos grados, especialmente en la educación básica secundaria, los estudiantes, perdón, si exagero un poco, pueden llegar a tener de 9 a 11 asignaturas. ¿Cómo podemos, no solamente en esta condición que estamos viviendo ahorita, sino cómo podemos transformar esas estrategias didácticas para que se conviertan en estrategias didácticas integradas? De la experiencia que hemos tenido en el grupo de investigación con edición y lenguaje en la infancia, hemos tenido la gran oportunidad de asesorar a instituciones educativas sobre sus currículos, al menos sobre texto, y lo que les mencionaba. Hemos visto que este tema produce como si fuera un tema un poco acartonado, como, bueno, pensamos más bien en los contenidos. Podría decirse que el currículo se caracteriza por una especie de exceso de contenidos en medio de proyectos educativos institucionales u otros proyectos que llegan a la escuela, como el proyecto ambiental, el proyecto de construcción de paz y democracia, también vemos los programas de cada asignatura, los estándares, las recomendaciones, esto sin contar el mosaico de imaginarios que existen sobre el currículo. En este contexto surgen inquietudes sobre cómo abordar este escenario tan repleto de cosas, pero a la vez tan virgen en términos científicos y cómo superar las creencias o intuiciones que existen sobre el currículo y que abruman a cualquiera. Así que ante la pregunta sobre los contenidos a enseñar o no, cuáles incluir o cuáles no, quiero contar una pequeña historia. Un buen día, Nan In le ofreció té a uno de sus alumnos más aventajados y se lo sirvió con toda la calma en el mundo. Y aunque la taza del visitante ya estaba llena, el maestro siguió ver quién vio que el té se derramaba y ya no pudo contenerse. El maestro a que me refiero es el alumno aventajado que asume esta manera maestro. Entonces, el alumno no pudo contenerse y preguntó, pero no se da cuenta de que está completamente llena, ya no cabe ni una gota más. Al igual que esta taza respondió Nan In sin perder la compostura y abandonar su amable sonrisa, usted está lleno de sus opiniones y precios. ¿Cómo podría mostrar lo que es el camino del CEN si primero no vacía su taza? Quiero abrir la discusión a partir de saber esto. ¿Qué enseñar o no? ¿Se tendrá primero que vaciar las tasas curriculares? Es decir, ¿podemos abordar la flexibilidad curricular desde este acto de vaciar, de pensar en lo fundamental, en lo esencial, en lo prioritario? Bueno, acerca de eso seguiremos hablando durante todo este espacio. Entonces, tenemos que pensar, volver a preguntarnos, Isaac, por favor, la anterior. Tenemos que volver a preguntarnos, por esos elementos del currículum. ¿Por qué enseñar? ¿Para qué enseñar? ¿Qué enseñar? ¿Cómo propiciar estrategias didácticas integradas? ¿Con qué enseñar? ¿Para qué? ¿Qué y cómo evaluar? En esos momentos. Y no solamente en esos momentos, que eso nos sirva como un momento de reflexión real sobre los elementos de ese currículum y los elementos en los que debemos hacer flexibilización curricular. Siguiente diapositivo. Bueno, como les decíamos antes, y se lo mencionaba Lina, y Cade, él dice también, pues hemos encontrado que en nuestra diversidad, gran diversidad que hay en este país, en ese mismo país como tanto, Colombia, hay muchos escenarios, ¿sí? en los territorios diversos, ¿no? Escenarios que, en los que se están dando ahorita procesos educativos en casa. vemos que hay unos escenarios que realmente, esos escenarios, repito, son solamente una construcción, porque puede haber muchos más, ahora les menciono otros posibles escenarios, pero digamos que están más construidos esos escenarios sobre el acceso, los recursos a la tecnología, la conectividad, sí, entonces tenemos un escenario 1 en que realmente no hay conectividad, están en, son generalmente rurales, alejadas, los recursos, digamos, no son los adecuados para poder llevar una educación virtual, entonces decimos que estos recursos educativos exiguen una mediación pedagógica con recursos impresos, la radio, la televisión tradicional, hay un escenario intermedio de, digamos, hay cierto acceso a tecnología, a conectividad y entonces podemos hacer una mediación pedagógica con algunos recursos digitales y un escenario 3 donde se supone los estudiantes en sus casas tienen recursos disponibles, tecnológicos y tienen buena conectividad, entonces aquí en la mediación pedagógica se hace con algunos recursos virtuales. Decía que puede haber muchos más escenarios que podemos encontrar, por ejemplo, como lo hemos escuchado en las noticias, hogares donde no hay recursos, no hay conectividad, pero hay una red de apoyo familiar que hace que se ingenien cosas, que en el campo se estén aprendiendo, que se consigan un computador, bueno, hay mil cosas que pueden hacer y que se ve de hecho que hacen tanto los estudiantes, sus familias y los maestros y maestras y podemos encontrar escenarios donde el estudiante tenga todos los recursos disponibles, tenga conectividad, tenga acceso, pero no esté interesado realmente en la propuesta que se le hace desde el COVID. Entonces, por eso decimos que son tres escenarios posibles dentro de muchos más que podemos encontrar. un proceso de mirada regional al asunto del currículum en estas circunstancias en donde todos debemos estar unidos bajo un liderazgo de un gobierno nacional en un país con tradición centralizada de la administración estatal puede crearnos un reto, un reto muy grande para fortalecer las dinámicas colaborativas cooperativas tanto entre centros educativos y secretarías de educación así como entre profesores de diferentes regiones. Creo que está dinámica esto que estamos viviendo nos va a permitir construir nuevas formas de relación entre todos los actores y los escenarios educativos. Es muy importante entender que en nuestro país ya lo sabemos todos y todas hay escenarios bien diversos en la generación nacional. De lo que se trata es de favorecer las rutas de diversificación curricular consistentes y bien contextualizadas según cada región fortalecer esas rutas que tienen que ser rutas que estén situadas que estén contextualizadas. Todavía esto nos muestra que tenemos que seguir aprendiendo mucho acerca de cómo llevar adelante una reforma al currículo que dialogue proactivamente con la diversidad regional y descentralice el desarrollo curricular manteniendo altas expectativas de calidad en cada uno de los rincones de comunismo. Somos optimistas. Sabemos que nos falta recorrer un camino y seguir construyendo para cada vez más tener una adaptación con equidad, inclusión y calidad. eso nos ha permitido trabajar en equipo también que es muy importante esa cooperación que podemos encontrar con otras personas. Quiero proponer un concepto que puede facilitar esta tarea como es el concepto de diseminación que ha sido propuesto desde hace bastante tiempo como más adecuado para los procesos de desarrollo curricular. Este concepto comprende todas aquellas acciones diseño de materiales formación de profesorado asesoramiento que median entre el diseño que está ahí escrito y la puesta en práctica la dinamización de lo que está allí escrito en el proyecto. Esto se asienta en una perspectiva cultural donde el lenguaje en el que están expresados los proyectos innovadores necesitan ser trasladados a un lenguaje de la praxis para que la innovación sea comprendida y procesada convenientemente como paso previo a su desarrollo en práctica. Muchas gracias. Muy buenos días. Queremos agradecer a la profesora Ruta por sus aportes. Muchas gracias profesora Ruta por estos aportes que nos ha comentado el día de hoy y también toda esta experiencia que a lo largo de más de 30 años nos ha regalado al país en su rol como profesora de la Universidad de la Universidad Nacional y con su rol de investigadora en temas de educación en temas de comisión y todos los aportes que nos ha regalado alrededor de las recomendaciones a la política pública tanto en el Distrito Capital como en otras entidades territoriales y muchas gracias profe por los aportes en el día de hoy. Muchísimas gracias A todos nuestros asistentes también queremos darles un agradecimiento muy especial tenemos en este momento en la sala a mil 30 mil profesores de todo el país de parte de la ministra de Educación la doctora María Victoria y de la viceministra la doctora Constanza Larco nos ha quedado muy especial la profe la profe Rita nos ha comentado acerca del currículo acerca de la construcción social del currículo como como este no se ha entendido acerca de solamente un plan de estudios sino que es una construcción social en la que en la que intervienen todos los miembros de la comunidad educativa en la que nos hacemos unos cuestionamientos acerca de qué para qué por qué cómo enseñar para qué qué cómo con qué evaluar y entonces aquí toma más importancia el hecho de que no son los contenidos lo más importante del currículo sino que son nuestros estudiantes son los niños las niñas los jóvenes y los adolescentes el centro de la actividad docente y en este sentido en épocas como esta donde tenemos que generar unas unas contingencias muy especiales pero también en otros momentos en todos los momentos nosotros tenemos que estar pensando en esos ajustes que nosotros tenemos que hacer del currículo en la pertinencia a los roles de los actores educativos en la priorización de los aprendizajes según las necesidades del contexto y las necesidades de los estudiantes en qué estrategias didácticas podemos entrelazar cuál es la importancia de generar un trabajo por proyectos cuál es la importancia de generar secuencias didácticas integradas a través de mediaciones pedagógicas que por esta época de coyuntura desde el ministerio proponemos que sean especialmente con la ayuda de recursos impresos pero que también incluyan los recursos digitales los recursos virtuales entonces esta parte es muy importante tenerla presente y agradecemos entonces a la propia Rita las reflexiones acerca de la flexibilización curricular y pues para complementarlo entonces vamos a tener en los aportes del profesor Jorge Castaño el profesor Jorge Castaño nos va a comentar acerca de las alternativas de evaluación en los aprendizajes que son más pertinentes en esta coyuntura el profe nos va también a regalar un poco de esa experiencia que tiene como licenciado en matemáticas y física los aportes que tiene la experiencia en su rol como docente de la universidad caberiana en el grupo de investigación de la facultad de psicología entonces pues le cedemos la palabra al profe Jorge y bienvenido buenos días colegas en la pregunta que se hace y que orienta a mi intervención quiero manifestarles que me parece que en la base hay una inquietud lícita pero quiero pedirles un favor antes de contestar la pregunta voy a intentar hacer unas consideraciones sobre las relaciones entre enseñanza y evaluación para que la respuesta quizás no quede en el plano de ofrecer algunas técnicas como si pudiéramos resolver el problema de la evaluación en ese nivel pasamos la siguiente diapositiva bien quiero hacer precisiones sobre tres aspectos el primero tiene que ver con lo que les voy a decir dos funciones de la evaluación el segundo tiene que ver con explicitar relaciones entre prácticas de enseñanza y prácticas evaluativas y el tercero tiene que ver con una afirmación de decirle entendamos las prácticas evaluativas como prácticas institucionalizadas después de eso me atrevería a hacer algunas recomendaciones directamente ligadas a las preguntas pasamos bien les propongo que veamos dos funciones de la evaluación a la una podemos reconocerla como la función de control y la otra como función de comprensión entonces vamos a ver cada una de estas dos funciones y sus relaciones pasamos por favor bien la función de control tal como el nombre lo indica tiene la intención de hacer un control un control de que del proceso que se sigue y ver qué distancia existe entre ese y lo que se ha prefijado como metas como un mismo proceso y como medios y hacer un control también medir la distancia entre el producto tenido y el producto esperado a lo largo de esto de desarrollo se toman decisiones se introducen los correctivos con una intencionalidad de disminuir la distancia entre lo tenido y lo esperado qué sería esto en el plano de la enseñanza se fija un currículo se hacen todos los esfuerzos porque el currículo sean explicitaciones lo más claras y precisas y al final se verifica el producto obtenido y fundamentalmente orientado a certificar al estudiante a promover en la mitad del proceso muchas veces no se tiene en cuenta todo lo que implica su desarrollo como fenómeno social y muy particularmente por ejemplo todo el trabajo de transposición didántica que se deriva de Bernier nos muestra que es un proceso unos cambios y unas transformaciones necesarias entre el currículo pensado el currículo planeado y finalmente el currículo que se ejecuta vemos el siguiente la evaluación como comprensión tal como su nombre lo indica también lo que busca es describir las transformaciones que se van produciendo a lo largo de un proceso y producir nuevas explicaciones de una vez que se ha desarrollado ese proceso obviamente aquí también se planea la planeación cumple un objetivo me parece un poco más cercano a lo que lo escuchábamos a la profesora Rita en términos de que tiene un carácter provisional también se analiza bien sea a lo largo del proceso aquí con mayor razón y al final del proceso pero hay una posibilidad de modificar cuantas veces sea necesario las metas corregirlas y sobre todo hacer un esfuerzo por entender esas nuevas comprensiones que se están se están generando con el desarrollo del proceso ¿qué sería esto en el caso de la enseñanza? muy bien importante el currículo es una hipótesis es una hipótesis de trabajo y como tal se mantiene a lo largo del desarrollo del proceso busca comprender al final las transformaciones que se producen como desarrollo de ese proceso y aquí hay un reconocimiento de todas las transformaciones necesarias que se producen al implementar el currículo como hecho social y en particular repito todos los hechos de transformación de transposición didáctica que de las que nos habla Bernión pasamos por el segundo aspecto que quiero es ver las relaciones entre prácticas de enseñanza y prácticas evaluativas las vamos a ver en dos direcciones la primera la enseñanza determina en gran medida a la evaluación o sea no estoy afirmando ninguna otra cosa distinta que decir que lo que se evalúa no puede ser nada distinto a lo que nos propongamos alcanzar en el proceso pedagógico según sea la orientación que se le dé a la enseñanza también será la que se le dé a la evaluación lo que se haga o deje de hacer en materia de evaluación es consecuencia directa de cómo se conciba y actúe pedagógicamente con esto no estoy diciendo que hay determinismo social sobre la conciencia individual pero sí lo que quiero afirmar es que hay un elemento de de institucionalización que es lo que vamos a ver un poco más adelante y que a veces supera digamos ese voluntarismo que quizás vemos muy frecuente en 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 el plano de la escuela de la educación veamos la otra relación en sentido contrario no no deje la diapositiva que está vamos a ver la la otra relación las prácticas de evaluación intervienen en la configuración de las prácticas de enseñanza y a mi parecer intervienen mucho más de lo que inicialmente podríamos pensar las prácticas de evaluación ayudan a configurar las relaciones interpersonales maestro alumno 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 ayudan a establecer las relaciones que tienen los sujetos con ese objeto de conocimiento y lo hacen de manera a veces no explícita no planeada y muchas veces no somos conscientes de eso que se pronuncian vamos a ver algunos por ilustrar algunos ejemplos se hay en la evaluación hay uno que evalúa y otro que se evalúa en una práctica de evaluación puede ponderarse de manera excesiva el rol del profesor de tal manera que a veces pueden convertirse alumno y profesor en polos antagónicos nosotros día a día conocemos claramente digamos esas posiciones esos ejercicios de poder a veces con la evaluación pero puede ser que otras prácticas evaluativas relativicen esos dos roles e introduzcan formas más dialógicas de tal manera que se le dé voz al estudiante y entonces permitan acercarnos a ejercicios de más o menos autonomía la evaluación clasifica a pesar de que no queramos el acto de evaluación clasifica clasifica entre los que aprueban o no aprueban clasifica entre los que tienen un desempeño alto medio o bajo con todas las consecuencias que puede traer para los sujetos y para el sistema ese acto de clasificación a veces puede una práctica de evaluación puede ponderar la competencia de tal manera que excluya posibilidades de relación cooperativa entre los alumnos o puede hacerse una práctica que minimice estos efectos de la clasificación promoviendo más la inclusión y el desarrollo de relaciones solidarias y colaborativas la evaluación la evaluación ayuda a configurar la relación que tienen los estudiantes con el circuito del conocimiento los estudiantes aprenden ni siquiera aprenden muy bien qué es lo que tienen que aprender con qué intensidad lo tienen que hacer cuándo lo tienen que hacer y de eso tenemos ejemplos todo el tiempo en nuestras aulas pasemos a la siguiente diapositiva por favor el tercer aspecto el tercer aspecto nos habla de las prácticas de la institucionalización de las prácticas en el día a día repetimos ciertos saltos de manera sistemática estos los compartimos con nuestros colegas nos parecen comunes los asumimos como naturales al evaluar como cualquier acción social actuamos con acuerdos sobre ciertas regularidades sociales que a veces están expresadas en normas en leyes y que terminan representando los valores sociales que pautan nuestro propio comportamiento desde los grupos también eso no es únicamente nosotros los profesores los que estamos directamente ligados a la escuela los alumnos los padres de familia las autoridades educativas en general actúan con relación a la evaluación de acuerdo con esas regularidades que socialmente aceptamos veamos el niñito de preescolar desde muy pequeña edad empieza a demandarle a su profesora el visto bueno o la carita feliz como un acto de reconocimiento a su esfuerzo de aprendizaje y es una lección que poco a poco va aprendiendo y sí que lo aprende bien a lo largo del sistema escolar al punto que aprende muy bien que su esfuerzo tiene que ser pagado en la moneda de la calificación de tal forma que termina desplazándose el esfuerzo por aprender no es tanto por aprender y comprender sino por aprobar la asignatura y de eso tenemos manifestaciones diarias en nuestros estudiantes desde temprano aprenderá que el acto de evaluación no le pertenece que eso es ejecutado por un otro un tercero en este caso el profesor en la familia sus padres de familia con todas las consecuencias que esto puede traer positivas o negativas pero finalmente pone en el otro la responsabilidad de sus actos la obligación de controlar sus comportamientos y eso tiene implicaciones en términos de sujetos autónomos sujetos independientes sujetos críticos pasamos a la otra y ya con con estos tres afirmaciones explicitaciones con relación a cómo podemos entender las funciones de la evaluación cómo son las relaciones entre evaluación y práctica especialmente quiero volver a resaltar que la evaluación hace mucho más de lo que podemos pensar en términos de configurar las prácticas de la obra de lo que podríamos pensar y tercero en términos de que eso son prácticas institucionalizadas quisiera hacer alguna sugerencia pero antes de eso quisiera señalar algo que pasé por encima las dos funciones de elaboración les recomiendo que las veamos no como funciones opuestas antagónicas o excluyentes son dos funciones que tienen que darse y en el sistema educativo son pertinentes la dificultad está cuando empieza a asumirse una de estas funciones como preponderante y a veces de manera exclusiva y empieza a generarse todas las disfuncionalidades que podemos conocer muchas veces en nuestras prácticas pedagógicas en nuestro medio prácticamente la evaluación le damos la función en muchos de los casos a la función de control bien hecha esta aclaración veamos algunas sugerencias yo le digo a mis colegas introduzcamos pequeñas modificaciones en la enseñanza para producir pequeñas modificaciones en la evaluación este momento no vamos a hacer las grandes transformaciones pero la coyuntura si nos enfrenta a unas realidades en las cuales perdimos el control de alguna manera que teníamos por tener la presencialidad en la escuela y nos ha puesto a jugar roles distintos y aprovechémosla entonces como una oportunidad para poder hacer ciertos tránsitos o formas un poco más adecuadas les propongo intentemos modificar el contrato pedagógico promovamos el aprendizaje autónomo no necesitamos o sea si si no si no hacemos el esfuerzo por eso no vamos a poder avanzar con nuestros chicos esta realidad nos enfrentó a eso que eso que muchas veces lo hemos repetido y que poco hemos hecho en ese sentido y más bien hacemos más cosas en términos de negarlo aquí nos toca enfrentar tenemos que hacer un esfuerzo por trasladar la responsabilidad del aprendizaje a quien le toca naturalmente y es al alumno no eso no lo podemos hacer nosotros eso no es fácil porque hay toda una historia personal toda una historia social sobre eso pero hay que cambiarlo podemos por ejemplo pensar que hacer un esfuerzo por establecer compromisos de aprendizaje adecuados a los niveles de los estudiantes rompamos la estandarización atrevámonos abrámonos a la diferencia más o menos trabajemos bajo un principio cada cual avanza a partir de donde está parece que es algo natural nadie puede avanzar donde no está ni puede llegar a las metas que no tiene posibilidad de hacerlo y nosotros tenemos que facilitar esos puentes para llegar allá y es posible que no todos puedan llegar y no todos lleguen al mismo tiempo y lo hagan con el mismo ritmo reconozcamos esas diferencias tomémonos en serio que hay que movilizar el interés y el deseo genuino de los chicos por aprender no no se damos a la tentación de generar estímulos externos se tiene que es generar el deseo genuino nadie hace lo que no quiere no le gusta promover que cada estudiante tome conciencia de su propio proceso de aprendizaje eso es fundamental si no hacemos eso si ellos no toman conciencia de sus propios procesos no van a poder ver en donde están y que les falta pasamos incluso se dará momentos en que tenemos que reconocer que es necesario modificar las metas de aprendizaje inicialmente prensadas para todo el grupo o quizás para algunos en particular pero no nos dé miedo a tomar esas decisiones hay que modificar esas metas o sea recuerden que había dicho que desde una perspectiva de comprensión el currículo debe ser asumido más como una hipótesis de trabajo que más que como unas metas que se prefijan con anterioridad claro la cuestión no es fácil cómo podemos modificar esas metas en términos de poder conocer las comprensiones de los estudiantes no es tan sencillo hacerlo pero habrían dos ideas que me parece que pueden ser importantes entendamos que una respuesta equivocada de un estudiante no es únicamente fruto de que no sabe la respuesta correcta obviamente la está produciendo sino lo que más importante es averiguar por qué la considera correcta qué hay en el pensamiento del estudiante para que él al producir esa respuesta considere que es una respuesta correcta estoy hablando de una respuesta genuina no estoy hablando de esa respuesta que el niño repite por memorización por satisfacer la exigencia que le hacemos nosotros los adultos y si logramos descubrir eso si logramos aproximarnos a eso me parece que tenemos la posibilidad de entender qué podemos hacer para ayudar a reorganizar reestructurar ese pensamiento para que ese estudiante él mismo comprenda la razón de la incomprensión de su respuesta y ahí sería el punto clave en el cual podríamos actuar obviamente esto no es fácil de resolverse pero simplemente lo señalo porque es una necesidad imperiosa que tenemos que hacer en el proceso educativo y para eso sería lo que hemos llamado evaluación formativa pasamos por favor segunda sugerencia introduzcamos herramientas que ayuden a los estudiantes a tomar conciencia de su propio proceso ya lo había dicho anteriormente la necesidad entonces hay que hacer algo y es que tenemos que ayudarle tenemos que enseñarle a nuestros estudiantes que puedan adquirir conciencia de su propio proceso de aprendizaje pasamos bueno Carlos Eduardo Vasco hace una afirmación y es que un proceso es inasible un proceso es continuo y la única manera de poderlo aprender es poder tomar instantáneas del proceso entonces en distintos momentos ayudémosle a nuestros estudiantes a que puedan tomar instantáneas de eso para que puedan comparar en un momento dado la producción que están haciendo con relación a la producción que hicieron en el momento anterior puedan establecer las semejanzas las diferencias identificar en dónde está el avance y por qué avanzar hay instrumentos hay varios instrumentos para hacerlo los portafolios y las rubricas creo que nos pueden ayudar en ese proceso claro como todas las técnicas terminan configurándose y poniéndose al servicio de las maneras como comprendemos los fenómenos entonces los portafolios estoy tratando de proponerles no son los portafolios que compren única y exclusivamente la función de saber si el estudiante hizo o no la guía y qué fue lo que hizo o no allí aquí habría se quiere adicional a eso le estamos proponiendo que en los portafolios los estudiantes puedan tener registros de lo que está pasando para que puedan comparar los diferentes momentos que están viviendo para acercarse a la solución de un determinado problema las rubricas son útiles pero también las rubricas en muchas de sus versiones también se hacen más con el ánimo de entregarle a los estudiantes unos indicadores para que pueda clasificar su desempeño y no tanto para que pueda tomar conciencia del proceso que está siguiendo pero podemos adaptar estas dos herramientas que en estos momentos se nos ocurren como bastantes útiles para acercarnos a eso que queremos de una evaluación formativa de ser posible en las condiciones actuales busque que los estudiantes compartan sus portafolios y las rubricas que el portafolio no sea para entregárselo al maestro que la rubrica no sea para entregárselo al maestro o sea el maestro le entregue para trabajar con el estudiante compartan pueden ser dos y enseñemos los que tienen que ver en esos portafolios que compartan cómo se están aproximando de las soluciones seguramente que unos y otros aprenderán de este ejercicio pasamos sugerencia 3 cuando se produzca el retorno a las escuelas una recomendación que creo que les hacemos de manera muy especial no reluzcan las sesiones presenciales a la aplicación de pruebas tenemos un temor muy grande que queramos resolver el problema de la calificación con esas sesiones es posible que sea lícito tomar esas decisiones si a mí me lo preguntan yo diría que no pero bueno en cada institución tomarán sus decisiones les recomendamos tres cosas aprovechen esas sesiones para hacer ejercicios de puesta en común pero no puesta en común en el cual el estudiante da cuenta de lo que realizó sino puesta en común en el que se generen verdaderos intercambios de ideas alrededor de lo que están trabajando aprovechemos esas sesiones para realimentar el trabajo de los estudiantes y yo diría sobre todo para negociar compromisos grupales individuales con los estudiantes algunos estudiantes que han avanzado poco tratemos de entender por qué no han avanzado qué es lo que nos las ha permitido hacer ese avance y negociamos unos compromisos individuales que marquen un avance con relación a esa situación individual bueno colegas muchas gracias y abriremos la conversación sobre estos elementos bien profe Jorge muchísimas gracias por su intervención creo que recoge muchísimas de las inquietudes que hemos podido identificar los maestros y tenemos muchas más en el chat las cuales vamos a ir en este momento empezando a contestar pero antes de eso quisiera recoger un poco la invitación que nos hace el profe Jorge esos tres puntos clave en primer lugar en esta reflexión sobre a qué función de la evaluación estamos apuntando teniendo presente estas dos funciones la de control y comprensión y cuál es la que privilegiamos a la hora de diseñar nuestro trabajo pedagógico en segundo lugar esa relación si se puede llamar interdependiente entre los procesos de enseñanza y los procesos de evaluación y posteriormente cómo nos invita a pensar que si se hacen pequeños cambios en la enseñanza seguramente van a estar emergiendo también en los procesos evaluativos y como ese carácter de institucionalización que tienen las prácticas de evaluación que necesariamente condicionan la manera en cómo nos relacionamos con este proceso esto también implica pensarse esto a nivel de qué cultura de evaluación hay a nivel de los establecimientos educativos y de la mano con esto pues las alternativas muy concretas que los maestros por los que los maestros están preguntando en torno a cómo vamos a poder hacer o aplicar unas estrategias de evaluación pertinentes en esta coyuntura en donde nos presenta la intención digamos de trabajar mucho más de manera más fuerte el aprendizaje autónomo en los estudiantes reconfigurar repensar un poco evaluar nuevamente esas metas de aprendizaje que se han concebido en un escenario bastante distinto al que estamos actualmente y cómo eso materializarlo en alternativas como la rúbrica los portafolios con esta cuestión de lo instantáneo que pueda después ser un objeto de revisión reflexión y trabajo cooperativo profe muchísimas gracias por esa intervención vamos a dar paso entonces a la ronda de preguntas si quisiéramos primero darle la palabra a la profe Rita para ver si yo quisiera dar la oportunidad de el poco y dar su punto de vista de la presentación del profe Jorge mientras nosotros vamos recolectando todas las de todos los asistentes en este momento tenemos 1.040 asistentes sabemos que hay muchas preguntas y consideramos abatran diferentes preguntas para dar a todos los colegios Isaac me escucha es que no lo escuché bien al principio que me da la palabra para que comente la intervención del profe Jorge si 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 de pronto quiere complementar o agregar algo a la intervención del profe Jorge pues estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea el profesor es muy importante además que los estudiantes conozcan las reglas del juego en la evaluación tanto en la evaluación formativa como en la sumativa que en algún momento se va a requerir pero que las conozcan es más que se construyan esas reglas del juego conjuntamente al igual que esas metas de aprendizaje que puede tener y puede ser diferentes para cada uno de los estudiantes la estrategia que las estrategias que él nos invita a hacer que tiene que ver con el portafolio y que tienen que ver con también la visibilización del pensamiento de los estudiantes porque a uno se le olvida a veces que por ejemplo cuando ustedes escriben un texto argumentativo o les piden un artículo para una revista o quieren publicar escribir su tesis estar estudiando una maestría o ponen trabajos de escritura a los estudiantes uno tiene la comprensión de que la escritura es un proceso es un proceso que requiere varias versiones desde un momento en que yo planeo y tomo decisiones cómo oriento mi escrito a quién se lo dirijo igual ocurre con la construcción de conocimiento relacionada con conceptos particulares de diferentes dominios y disciplinas el estudiante tiene que hacer visible su pensamiento decirnos qué es lo que ha comprendido por ejemplo en la fotosíntesis cómo la ha comprendido y no porque lo que diga en un primer momento lo vamos a considerar como está mal un error tiene 2.5 2.8 3.7 sino que eso nos sirve como insumo como materia prima como una versión digamos una primera versión de construcción del concepto claro y luego eso tiene que estar acompañado como decía el profe de procesos de enseñanza aunque estemos pensando todo el tiempo en el aprendizaje el aprendizaje visto también como una como de cara a esa enseñanza que ha hecho el maestro como el maestro para que el estudiante pueda precisar ese concepto de la fotosíntesis tiene que estar expuesto a ambientes de aprendizaje y a propuestas pedagógicas y didácticas que utilicen diferentes medios de presentar la información diferentes maneras de desplegar lo que el estudiante ha comprendido o no y así con esa concertación el estudiante debe saber cuáles son es más debe participar en las construcciones de las mismas rúbricas o sea porque si yo la rúbrica la uso es como como un rutero que tiene el estudiante para saber en qué nivel está él como aprendiz en la construcción repito de un texto argumentativo por ejemplo él sabe qué ingredientes debe tener ese texto y qué decisiones debe tomar para lograr cada vez hacerlo mejor entonces si yo pongo a disposición de ellos de los estudiantes y digo miren eso lo he construido yo pero ustedes qué opinan les voy a mostrar un texto argumentativo y vamos a reconocer los elementos que tiene que están bien y vamos a construir diferentes momentos de escritura de ese texto entonces creo que es muy importante cualquier herramienta que usemos y sobre todo en la evaluación tanto formativa pero igual también en cualquier tipo de evaluación es tener las reglas del juego claras y que se mire como decía el profe muy lindo pequeñas transformaciones en la enseñanza puede conducir también a pequeñas transformaciones en la evaluación muchas gracias profe Rita por los aportes en este sentido queremos entonces empezar la ronda de preguntas y para eso le vamos a a la doctora Lissetzea vamos a iniciar con dos preguntas una planteada por Isabel Cristina Cabal quien comenta fundamental la reflexión en el proceso de flexibilización curricular en la cual nos aparece en nuestra realidad es un factor muy tensionante en la construcción del currículo en el proceso de evaluación externa prueba a saber cómo mediar este factor y la flexibilización ya que estas pruebas son una gran oportunidad para nuestros chicos de la educación pública de continuar con sus proyectos de vida en la formación universitaria y la otra pregunta planteada por Lina Varilla que dice los estudiantes tienen la concepción de que en este momento nadie puede perder el año esto ha llevado a aquel escenario en el que hablaba la profesora Rita los estudiantes tienen todas las condiciones para seguir su proceso en casa pero no tienen interés en hacerlo sea más frecuente cómo evaluar entonces en situaciones así bueno muchísimas gracias pues a todas las personas que nos están dejando sus inquietudes y digamos que quiero combinar estas dos preguntas que se hacen teniendo en cuenta lo que nosotros hemos visto que está sucediendo en este momento en territorio porque claramente y de manera contextual estamos encontrando unos escenarios que nos permiten identificar el elemento clave que está marcando la ruta a la hora de pensar los qué y los cómo y es las posibilidades de interacción y de realimentación que tenemos con los estudiantes cuál es la gran diferencia en este momento las mediaciones a través de las cuales estamos podiendo tener acercamiento y alguna clase de contacto con nuestros estudiantes cuando es el caso y es ahí donde tenemos tres escenarios que nosotros estamos viendo uno que es donde los estudiantes tienen acceso a material en físico que le han hecho llegar sus educadores a su casa y esos estudiantes pueden llegar a tener en algunos casos acceso a herramientas de radio y televisión pero no tienen un contacto directo con su educador un segundo escenario donde tienen contacto con su educador y eventualmente con sus compañeros de estudio a través de mediaciones como redes sociales whatsapp el mismo teléfono mensajería de texto inclusive los maestros están llamando a sus estudiantes cuando les es factible para poder mantener contacto con ellos que también tienen acceso a material en físico radio y televisión y el escenario más favorable que es el escenario donde pueden llegar a tener encuentros sincrónicos gracias a la conectividad y a posibles plataformas en esos tres escenarios nos estamos moviendo y la flexibilización nos tiene que llevar también a entender lo que es factible y lo que es posible que los estudiantes logren con su aprendizaje en casa no podemos lo han dicho tanto el profe Jorge como la profesora Rita no es factible que pensemos que lo mismo que planeamos al iniciar el año los estudiantes lo van a lograr tal cual cuando no tenemos la mediación directa de nuestro docente en esos tres escenarios nos estamos moviendo y me parece clave la pregunta que hacen por la evaluación de las pruebas saber por qué se puede llegar a ser un gran referente para nosotros al momento de pensar en la flexibilización no en la prueba sino en los aprendizajes que se priorizan y que son fundamentales yo entiendo que hay mucha angustia por el tema de las pruebas saber 11 porque pruebas saber 359 no vamos a tener dado que no tenemos una normalidad académica para poder hacer una aplicación pero las pruebas saber 11 llegará un momento donde se puedan dar pero con la claridad de que las pruebas saber 11 evalúan competencias que se han desarrollado a lo largo de toda la trayectoria educativa y puede que un estudiante de grado 11 se encuentre inquieto debido a la situación que es imprevista para todos y a la cual no estábamos acostumbrados pero las pruebas saber 11 evalúan lo que el estudiante ha desarrollado a lo largo de toda su trayectoria y esta tiene que ser una gran motivación para todos los estudiantes es lo que él ha desarrollado durante todo su proceso educativo no es solamente lo que pudo hacer en un grado 11 ¿cierto? entonces ahí es donde nosotros tenemos que pensar que hay una gran cantidad también de habilidades y actitudes que es importante desarrollar allí entonces es importante también pensar en esas condiciones y esos escenarios para saber de qué manera flexibilizamos e inclusive cómo flexibilizamos inclusive el sistema institucional de evaluación porque no podemos pensar que en estos escenarios por ejemplo un criterio como la asistencia pueda llegar a ser tenido en cuenta para la promoción o no de estudiantes pensar en este momento en que un estudiante diga que no va a perder el año o que todos vamos a pasar yo creo que lo más importante aquí es que reflexionemos cuál es el papel que está cumpliendo cada uno de los actores del sistema educativo frente al proceso y como lo decía el profesor Jorge el estudiante tiene que empoderarse y tenemos que darle herramientas para eso nosotros en la escuela siempre tenemos entre comillas el control cuando tenemos y estamos en nuestra aula de clase tenemos la posibilidad de generar las interacciones las reflexiones y tenemos la posibilidad también de poder identificar cuáles son esas características particulares de cada estudiante su manera de pensar y sus modos de hacer pero en este momento tenemos que darles herramientas para que ellos aprendan a conducir el ejercicio para que ellos identifiquen y hay que ser muy claro con los estudiantes y yo creo que ese es un elemento fundamental aquí que ellos conozcan cuáles son esos criterios de valoración que vamos a tener en cuenta que ellos se identifiquen cuáles son esas posibilidades que ellos tienen también de identificar a través de las acciones o las actividades que les planteemos cuáles son los elementos fundamentales a los que él le debe apuntar ahí yo hago también una invitación importante a que hagamos uso a través de las herramientas que tenemos de ejercicios de valoración metacognitivo donde a través de las mismas guías o el mismo material que le puede llegar en físico al estudiante le podamos preguntar y decir cómo se siente entendió la instrucción que el estudiante se cuestione y diga no mire yo necesité que otra persona me orientara o tuve que leer muchas veces para poder entender o simplemente realicé el ejercicio con toda la tranquilidad y avancé tenemos que darles esa posibilidad de como no tenemos nosotros la posibilidad ni el control ni necesariamente unos encuentros sincrónicos para poder hacer la realimentación o la aclaración de inquietudes digamos que el material que va en físico tiene que ser supremamente puntual para que el estudiante entienda cómo lo debe hacer ayudarnos también con recomendaciones para los padres de familia para que ellos también sepan cómo ayudarnos y apoyar el proceso no vamos a cambiar los roles ni mucho menos porque la familia está para hacer todo el apoyo y toda la contención que en este momento requiere también toda la parte emocional y todo lo que ha generado en los estudiantes pero la idea sí es llegar a motivar muchísimo también a esos estudiantes con el tipo de actividades que estemos proponiendo la profe Rita lo decía el escenario del hogar da muchísimas opciones y posibilidades para que se potencialicen actividades propias del cotidiano vivir en el hogar entonces ¿por qué no pensar en actividades y acciones que nos permitan que esa flexibilización integre conocimientos integre el desarrollo de procesos básicos y no necesariamente que un estudiante en secundaria reciba 11 o 13 actividades a la semana porque esas son las áreas que manejan su colegio eso genera niveles de angustia de estrés de desmotivación pero si a través de una misma actividad yo puedo lograr desarrollos e integrar el trabajo de diferentes áreas yo creo que vamos a lograr de pronto aprendizajes más significativos y un poco más de acercamiento a la realidad de lo que se está viviendo actualmente yo quiero contarles una experiencia un poco compleja que estamos viviendo nosotros en el sur de Nariño en el departamento de Ipiales hay unos municipios hay unos municipios donde nosotros estamos teniendo muy difícil acceso a la conectividad no tienen ni siquiera señal de celular entonces ¿qué es lo que estamos buscando? llegar allí con un material específico que tiene el maestro y estamos haciendo uso de las radios municipales para que los estudiantes tengan algún tipo de contacto y los padres de familia tengan contacto con sus maestros ya saben que unos días a unas horas determinadas prenden el radio y están recibiendo algún tipo de instrucción y previamente han hecho llegar también sus inquietudes entonces digamos que ha sido como la posibilidad también cuando tenemos el acceso a la conectividad y a conexiones remotas pero sincrónicas es fantástico pero cuando en esta condición que les estoy contando no se logra pues digamos que tenemos que hacer uso digamos de otro tipo de herramientas que nos ayuden a viabilizar el ejercicio muy bien muchas gracias Lisset y quisiera darle la palabra a la profe Rita en este momento con una serie de preguntas enfocadas al tema de esta contingencia y la flexibilización curricular en escenarios rurales y hay al menos tres preguntas que nos están preguntando por ello profe y preguntan directamente por acciones concretas para poder flexibilizar el currículo cómo pensar un nuevo currículo para la educación rural a partir de esta coyuntura y estrategias de aprovechamiento del entorno rural a partir o para trabajar las metas digamos de aprendizaje a partir de los contextos sí muy interesantes las preguntas creo que independientemente del entorno que ahorita voy a hacer énfasis en lo rural esa es una oportunidad que tenemos realmente para repensar alguien lo dice en el chat repensar el currículo y dentro del currículo repensar la evaluación repensar el peso que le damos a los contenidos el peso que le damos a los procesos de aprendizaje como decía Lisset propios autónomos regionales situados pero particularmente en los contextos rurales yo creo que hay una gran oportunidad para que niños y niñas de la mano claro de sus maestros y maestras porque conozco experiencias maravillosas que se han ingeniado las formas el ministerio hizo su esfuerzo para llevar las guías en lugares donde no hay conectividad llevar recursos el escenario rural es muy rico para aprender muchísimas cosas o sea muchísimas cosas que aprenden los niños en ese escenario los niños que viven en ciudades no les van a aprender tan rápido estoy pensando en los campesinos estoy pensando en miles de actividades que realizan que si hay unos docentes que yo sé que en nuestro país los hay y muchos que orienten esas guías hacia cosas que tengan que ver con las realidades y los significados los sentidos que tienen las actividades las prácticas que se realizan en esos escenarios los niños de la mano de sus papás de su mamá de su hermano mayor de su hermana mayor van a aprender muchas cosas si logramos que esas guías realmente esas secuencias didácticas que se plantean esas aprendizaje digamos las propuestas de aprendizaje basado en problemas basado en proyectos logren situarse en la realidad porque a veces uno escucha que dicen pero bueno es que ni siquiera los papás y las mamás saben leer y escribir los papás y las mamás independientemente donde estén independientemente de los conocimientos digamos que tengan que aquí estamos refiriendo a conocimientos académicos ellos saben muchísimas cosas o sea si logramos enganchar realmente en esas secuencias didácticas en esas guías que proponemos que los papás y las mamás la abuela bueno quien esté con los niños y las niñas con los jóvenes podemos lograr que haya mucho aprendizaje de pronto como decíamos antes no los aprendizajes que estamos pidiendo que ocurrirían en el aula de clase que a veces tampoco ocurren en el aula de clase o sea porque es así a veces aunque los estudiantes estén y lo digo como profesora aunque los estudiantes estén en el aula de clase tampoco es que se den aprendizajes lo que uno espera no en todas las ocasiones entonces sí permitir que todo eso que llegue al campo a lo rural a la vereda y eso lo logran perfecto los maestros y las maestras que conocen cada región que saben las problemáticas de cada región si como logramos que esas guías no sean simplemente repetir cosas que se han dicho que partan esas guías hagan como les decíamos antes dinamicen procesos de pensamiento procesos de reflexión o como lo decía Lisset dinamicen la metacognición que es una habilidad una capacidad cognitiva de poder controlar regular nuestros propios procesos mentales cuando resolvemos una tarea si estoy leyendo como hago para monitorear que estoy comprendiendo lo que leo bueno entre otros entonces yo creo que sí y estoy segura que si hiciéramos un encuentro de experiencias y ya creo que en las asistencias técnicas en las que he tenido la oportunidad de participar uno escucha que hay muchas experiencias exitosas en nuestro país relacionadas con lo rural muchas profe Rita en este sentido quisiera darle al profe Jorge para complementar un poco las preguntas que se le han planteado pero también complementarla profe Jorge además de que nos dé su opinión y complementa un poco lo que la profe Rita nos está hablando nos preguntan qué tan pertinente es vincular el proceso de evaluación en este contexto a los acudientes y tenemos otra pregunta también que tiene relaciones qué criterio debe tener un docente en la ruralidad con estudiantes que sólo pueden tener una guía a la mano y que no poseen una señal de llamada telefónica cómo se evalúa aquellos que debido a la pandemia han tenido que ayudar en las cosechas a sus padres por la falta de trabajadores y por ende no han podido terminar sus días profe Jorge si quisiera referirme digamos a ahora que he escuchado a Rita hay algunas cosas que me aparecen a la mente hay un estudio que hacen unos psicólogos brasileños producen un libro que llaman en la calle 10 en la escuela cero y es algo que de pronto muchos profesores que hemos trabajado en primaria hemos evidenciado hay chicos que por participar en las actividades diarias de su familia algunos por ejemplo que participan en situaciones de venta logran un manejo bastante bueno del sistema monetario y allí dentro de ese sistema desarrollan grandes habilidades para hacer cuentas precisamente en la calle sacan 10 pero en la escuela sacan 0 ¿por qué? porque cuando les enseñamos en la escuela algunos procedimientos para hacer cuentas por ejemplo sumar o restar a la manera como enseñamos formalmente esos procedimientos unidades debajo de unidades decenas debajo de decenas les enseñamos los procedimientos que no con los cuales el chico no puede unir esas habilidades que ha desarrollado en la práctica externa a la escuela y entonces él es sorprendido y no puede ligarla si fracasa pero son muchachos que pueden resolver problemas y pueden resolver problemas relativamente complejos como el de poder entender que si le pagan con un determinado dinero un billete y le compran varios productos poder completar el total de los productos y poder hacer las cuentas para saber cuánto es lo que tiene que devolver y allí no se dejan tumbar en la escuela ni siquiera se les ocurre que tienen que hacer esos esos la primera en la primera etapa la composición y después hacer la descomposición de ese total es tal el divorcio que hacemos entre las escuelas de la vida que ponemos a los chicos los descendimos en dos espacios absolutamente distintos ¿por qué traigo esto a cuento? pues porque en esta esta pregunta que surge ahora esta realidad nos está diciendo cómo podemos aprovechar un chico que no vamos a tener mañana en la escuela para que esas experiencias ya en casa se puedan se puedan utilizar esa vida diaria tal como la viven los niños cuando no van a la escuela y la siguen viviendo los niños fuera de la escuela es un taller un taller para aprender ¿cuál es el esfuerzo que tendríamos que hacer los profesores? un esfuerzo por ver de eso que se está haciendo allá y se puede hacer en la experiencia familiar en la experiencia de vivencia rural urbana ¿cómo podemos aprovechar para generar algunos proyectos que les permitan a los chicos avanzar en algunos aspectos que consideramos que son importantes avanzar por el momento en que hay ahí tenemos un reto obviamente que en la ruralidad se nos vuelve el problema más complejo es cómo abrir la comunicación eso lo entiendo claramente pero hemos visto experiencias como lo dice Rita que se sorprende uno y se nos ya de ver no solo la creatividad sino el compromiso que tienen los maestros para poder hacer eso si estamos en condiciones demasiado débiles veamos a ver si tenemos emisoras comunitarias a las cuales podamos acceder y podamos establecer alguna comunicación con los estudiantes ese es el reto que nos pone esto esta situación que estamos viviendo yo siempre con relación a las preguntas que me hacen si los niños en sus casas a veces las condiciones familiares no son las más favorables para los niños y para la familia y a veces el papel que pueden desempeñar los adultos que lo acompañan a los niños y a los jóvenes no son las más favorables para poder ayudarle a los chicos bien porque no tienen todo el conocimiento o bien porque habrán algunas condiciones particulares a veces conflictivas al interior de la familia que no les permite hacer eso y no hablemos digamos de las posibilidades de conectividad todo eso está en la escuela por eso hay que estudiar cada situación particular ustedes hicieron entiendo yo una caracterización de las familias veamos las situaciones particulares y adaptemos nuestras exigencias nuestras posibilidades nuestras sugerencias a las condiciones específicas no le voy a pedir a un padre de familia que es iletrado que le ayude a leer la guía escrita que le estoy enviando al hijo indudablemente a este chico eso lo pone en una situación de desventaja de aquel padre que es un académico profesional o un bachiller que le puede ayudar a leer la guía esas son de las cosas de inequidad y desigualdad que nos desnuda esta sociedad en esta situación particular que estamos viviendo pero eso nos obliga precisamente a a ver dentro de las posibilidades que tenemos en cada situación particular como las podemos aprovechar yo a veces soy demasiado radical digamos en la intervención que tienen que hacer los padres de familia con relación a la enseñanza del aprendizaje de los chicos yo en situaciones normales siempre le recomendaba a los padres ustedes no saben enseñar nosotros fuimos los que estudiamos para enseñar nos hicimos profesionales para eso usted por más que sea usted no tiene por qué hacer la función de médico para eso hay profesionales para la medicina y usted puede cometer muchos errores en ese proceso precisamente por tratar de 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 diagnosticar o ver que se repite la enfermedad del primito pequeño en la de su hijo y a veces errores que pueden ser lamentables lo mismo sucede en el campo de la educación en esta sociedad creemos que todos estamos en capacidad de enseñar y para entonces para qué diablos estudiamos los profesionales que nos dedicamos a eso pero lo que sí es cierto es que los padres de familia educan en una situación normal les decía nosotros necesitamos que nos entreguen unos chicos en unas condiciones favorables de emotividad de valoración de relación con sus con sus pares para que estén en tengan buenas oportunidades de hacer un trabajo aquí pero en esta situación particular donde no están nos vemos forzados a apoyarnos en los algunos adultos acompañan especialmente digamos los chicos pequeños pues igual creo que hay que estudiar las situaciones particulares hay padres de familia bastante interesados sabemos de experiencias en las cuales los profesores han podido tener algunos encuentros virtuales estudiantes padres de familia del profesor eso nos ocurría incluso en situaciones normales con mucha frecuencia sabemos de profesores que nos están haciendo los fines de semana porque son los horarios o en horarios que no son propios de la escuela porque son los momentos en los cuales puede haber esa conectividad si esas son las posibilidades que se brindan aprovechámosla y si no hay esas posibilidades pues veamos y adecuemos las condiciones particulares a esas posibilidades que nos brindan los padres de familia pero en todo caso ellos no son los que tienen la responsabilidad de asumir el proceso académico de los estudiantes en el caso de la ruralidad solo quisiera decir se nos complica más las cosas digamos en términos de la evaluación entre menos posibilidades haya y menos condiciones haya pues obviamente tenemos que hacer más esfuerzo de parte de nosotros pero la invitación es en que estudiemos esas situaciones específicas y con seguridad de que podemos encontrar soluciones no estandarizadas sino soluciones adecuadas a esas condiciones particulares específicas que encontramos muchísimas muchísimas gracias profe jorge quisiera dar la palabra a lisset con tres preguntas que hay en el chat y en facebook en relación con sistema institucional de evaluación y algunas decisiones que se toman en términos de lo evaluativo por esta coyuntura las preguntas son las siguientes que tan pertinente pedagógica curricular y legalmente es tomar como medida transitoria en los CIE establecer como calificación mínima el valor numérico de tres hay otra que dice el ministerio nos exige emitir boletines pero no alcanzamos a generar boletines de información para el primer periodo va en contra de lo escuchado y hay otra de jorge pérez recién que en la que indaga por si el ministerio no debería presentar un documento orientador para todas las instituciones del país donde se den luces claras a situaciones complejas como la no conectividad o la posibilidad de contacto de estudiantes que por motivos ajenos a su voluntad no hayan podido establecer contacto con la escuela y en este orden de ideas la definición de los criterios de promoción como una valoración nacional lo dice porque si solo se dice puesto que si solo se deja libertad a las instituciones sin un instrumento orientador general podrían tomarse decisiones ambiguas entre instituciones que generarían conflictos normativos ilegales gracias lina todas las orientaciones que nosotros hemos emitido como ministerio de educación parten del hecho de la autonomía institucional y aquí quiero iniciar entonces respondiendo a la tercera inquietud hemos emitido las directivas 5 la directiva 11 12 y 13 que nos dan elementos para poder manejar hasta el momento todo lo que implica el proceso de flexibilización y de trabajo para que los estudiantes para que las instituciones educativas las secretarías de educación puedan digamos que generar las alternativas que se precisen tanto la profesora Rita como el profe Jorge lo han mencionado tendríamos que sacar un documento orientador por cada institución educativa sabemos que hay diferentes escenarios pero las condiciones particulares y reales de cada institución solamente las conoce cada institución y en el marco de esa autonomía nosotros no podríamos decir los aprendizajes que se priorizan son estos o los criterios de evaluación y valoración son estos eso depende del proyecto educativo institucional eso depende de los propósitos formativos que la institución demande de las posibilidades de interacción que tienen con sus estudiantes para poderlo hacer poder determinar unos criterios de evaluación y promoción es la institución la que los tiene que identificar de acuerdo a sus posibilidades así como hay instituciones que no han podido emitir boletines y eso es perfectamente normal que haya sucedido y para eso la normativa 5 nos dice que podemos flexibilizar nuestro calendario escolar si la institución educativa considera que ya no va a ser 5 o 4 sino que va a ser 3 o 2 entregas de boletines debido a las posibilidades que tiene de retroalimentación y de contacto con sus estudiantes lo puede hacer para eso la normativa y la directiva la directiva 5 nos da esa posibilidad el manejo del calendario escolar también digamos que nos permite poder identificar el número de semanas el trabajo y las semanas de desarrollo institucional que se puedan llegar a tener entonces digamos que ahí tenemos diferentes diferentes opciones entonces eso también responde un poco a la otra a la segunda inquietud que hablaba de los boletines es fundamental que los padres de familia conozcan cuáles han sido las medidas y yo creo que una entrega de boletines más allá de poder entregar una valoración o un número o una letra un porcentaje yo creo que es la oportunidad para poder dialogar frente al proceso de desarrollo del estudiante entonces si nosotros tenemos esa posibilidad de tener esa retroalimentación que es lo más importante más allá de la manera como se materialice la valoración del desarrollo de los niños si tenemos esa posibilidad debido a las condiciones obviamente de manera virtual o lo podemos hacer solamente a mitad de año para generar una dinámica donde nos preparemos todos para ese encuentro hay que buscar las opciones entonces yo creo que lo más importante allí es tener en cuenta que cuando nosotros nos encontramos con las familias y hacemos una triangulación de la información frente a lo que pasa con el estudiante lo que el padre de familia ve en su casa y lo que nosotros podemos identificar de evidencias frente a su desempeño cuando hablamos y dialogamos y nos damos cuenta de las razones por las cuales puede ser y cómo haríamos para planear una ruta de trabajo en equipo pues yo creo que ahí es donde está como la clave del ejercicio no podemos nosotros decir que vamos a tener diferentes posibilidades digamos a nivel normativo el decreto 1290 es muy claro cada institución educativa tiene su sistema institucional de evaluación y esta es una oportunidad de oro para poder hacer las adaptaciones a que se requiera dada la coyuntura y tenemos la normatividad que lo respalda siempre digamos cada institución educativa en cualquier momento independiente de una coyuntura como esta o de otra la institución tiene la posibilidad de hacer las modificaciones siempre y cuando cuente con el aval de la comunidad educativa entonces yo creo que es hacer uso de las herramientas y entender que la evaluación más allá de una calificación es la posibilidad de encontrarnos para poder caminar juntos y poder planear caminos y rutas que nos lleven a mejorar los procesos de aprendizaje de nuestros estudiantes y sus desarrollos entonces me parece que con respecto a la medida transitoria las directivas que tenemos como les digo la directiva 5 las directivas 11 12 y 13 nos dan elementos para poder tener esas claridades que si vamos a sacar unos criterios de evaluación generales para todo el país no es factible porque las condiciones son muy particulares para cada escenario educativo y la norma digamos que es muy clara en eso y más allá de la norma es lo que nosotros como país nos hemos propuesto frente a lo que es la calidad educativa que sea un proceso que responda a las condiciones y a las características contextuales muchas gracias por los comentarios por los aportes queremos que se hagan las casi 2.000 personas alrededor de 2.000 personas que están conectadas en este web 982 en este momento por la plataforma web y alrededor de 600 personas en Facebook y otras 600 personas en YouTube muchas gracias por esa asistencia tenemos una pregunta una pregunta para la propia Rita ¿cómo pensarse la flexibilización curricular en el marco de la adaptación curricular en la infancia con discapacidad y qué tan importante son los FIAR para la educación superior la de realizarse en los claustros bueno entendí es que se le oye un poco pasito entonces no alcancé a entender bien las preguntas ¿me las puede repetir por fa? claro que sí profe ¿cómo pensarse la flexibilización curricular en el marco de la adopción curricular de la primera infancia con discapacidad y qué tan importantes son los FIAR para la educación superior y si es clave realizarlo en los claustros bueno pues varias personas en varias asistencias técnicas han preguntado por el por la los estudiantes con discapacidad ¿verdad? aquí los estamos refiriendo a la primera infancia es decir la primera infancia todos sabemos en Colombia está determinada de los cero antes de los seis de los seis años primero decirles que los niños niñas jóvenes adolescentes con discapacidad primero que todo son seres humanos seres humanos que sienten piensan aprenden de maneras diversas tienen capacidades diferentes ¿sí? entonces si pensamos en la primera infancia que es una época muy importante en el desarrollo y aprendizaje de niños y niñas con o sin discapacidad tendríamos que pensar por ejemplo esa población de cinco años que están en transición y de cuatro años que pueden estar en jardín bueno la población de primera infancia en la educación inicial tenemos que pensar que ahí sí es que aplica muchísimo más la flexibilización curricular ¿verdad? tenemos afortunadamente en el ministerio un trabajo sostenido en el tema de primera infancia educación inicial que nos proponen digamos unos lineamientos unos marcos curriculares para trabajar en ese grupo de edad pienso fíjense ustedes voy a retomar un ejemplo que ponía el profe Jorge que esa es la más favorable digamos para trabajar en casa o sea ¿por qué? porque esa trayectoria educativa puede ser como decíamos no escolarizada también o sea en los hogares ocurren prácticas prácticas sociales que el maestro y la maestra pueden promover en esta época en estas circunstancias que apoyan tanto el desarrollo y el aprendizaje de niños y niñas con discapacidad o sin discapacidad el profe hablaba por ejemplo de una familia en donde la mamá y el papá no sepan leer ni escribir o su lectura y escritura sean muy funcionales ¿sí? digamos que pensando en esos niños de estas edades fíjense cómo se podía dar una dinámica una práctica en el hogar si al niño le llegara si a la familia le llegara dentro de esos recursos puede ser en audio puede ser impreso un libro álbum ilustrado por ejemplo que son esos textos de literatura infantil que tienen imágenes llamativas a los bebés desde muy pequeñitos les llaman la atención mucho las imágenes de los libros leen las imágenes los adultos por más de que no sepan leer y escribir pueden también leer esas imágenes y contarle historias a los niños a las niñas o sea fíjense que aquí el recurso que requerimos bueno si es el texto el libro la grabación el audio lo que sea pero también el recurso que requerimos es la voz de los padres de las madres del hermano mayor repito porque en muchos hogares existen familias con varios hijos entonces independientemente de que el niño o la niña tengan o sean niños con discapacidad esas prácticas como la que estoy ejemplificando de lectura de imágenes ya si saben leer de lectura dialógica y compartida el niño aprende vocabulario aprende la musicalidad de la lengua escrita o sea aprende muchas cosas en esta edad que es importantísimo en lo que se conoce como alfabetismo emergente dar recetas para los niños porque tienen discapacidad más bien apliquemos principios del diseño universal los invito y las invito a que apliquemos los principios del diseño universal para el aprendizaje o sea cómo podemos los maestros y las maestras a través de diferentes maneras de presentar la información cómo podemos a través de diferentes recursos apoyar que no todo sea oral o escrito o sea hay muchísimas maneras bueno entonces además reconocemos que en el ministerio de educación se está haciendo un esfuerzo muy importante por tener consolidar una educación con calidad y que sea a la vez incluyente y equitativa ustedes todos saben que en contacto maestro pues se publicaron todo el programa de cualificación y formación del talento humano y les voy a poner tres ejemplos de unos diplomados que se van a ofrecer en el marco de la educación inclusiva hay más pero por tiempo solo les voy a mencionar tres porque es que la inclusión no solamente tiene que ver con estudiantes con discapacidad entonces uno de ellos es una educación incluyente y equitativa para estudiantes con capacidades o talentos excepcionales otro es una también para dirigida más a la comprensión de aquellos estudiantes que presentan trastornos de aprendizaje o del comportamiento y otro para el tema de discapacidad hay más los invito a que revisen esta oferta porque es muy interesante estos tres que les menciono digamos que los va a estar manejando la Universidad Nacional de Colombia pero ustedes pueden consultar otros para que vean y se den cuenta que el Ministerio está también muy preocupado no preocupado que está muy interesado en promover los temas relacionados con la inclusión muchas gracias profe Rita nos quedan diez minutos quisiéramos una plantear una pregunta que está saliendo en muchos de los canales que nos están acompañando y está relacionada con cómo hacer consciente al maestro y a los estudiantes de la necesidad de estos cambios y al maestro sobre todo en torno a la necesidad de resignificar sus prácticas y a los estudiantes en términos de motivar su participación a pesar de las circunstancias no sé Lina perdón perdón tú puedes volver a repetir la pregunta que no se escuchó bien si eres tan amable claro que sí la pregunta está orientada a cómo hacer conscientes a los maestros de la necesidad de resignificar sus prácticas y al tiempo cómo motivar a los estudiantes para que participen no sé si el profe Jorge me está escuchando si la escucho pero o sea vamos a cualquiera interviene en principio para usted profe ah yo perdón ya a ver es bueno yo no sé cómo se podrá ser consciente el profesor lo que me parece a mí que es importante es que tal como están a lo que nos está exponiendo esta situación particular y se está viendo es que no hay que hacer esfuerzos en la gran mayoría de las instituciones lo que se ha visto es que ha proliferado y con una frecuencia importante con un interés importante el encuentro de parte de los profesores o sea es es un poco paradójico y lo que nos está sucediendo y nos está sucediendo para bien los profesores ahora se están encontrando mucho más que cuando estaban todos en la escuela y tiene sus explicaciones cada cual está dividido en sus salones dictando sus clases y aquí tienen que abordar el el problema de manera colectiva me parece que en general lo que uno ve en muchas situaciones es que los profesores se han enfrentado a una situación y han querido resolverla y han desplegado un trabajo cooperativo colaborativo para poder avanzar en esa dirección y como todos los movimientos sociales el grupo que adelanta lidera el proceso no es la totalidad puede ser minoritario a veces o puede ser un poquito mayor pero poco a poco otros se van plegando van entendiendo las razones digamos de ese proceso cierto es que las circunstancias nos están exigiendo a nosotros no es que queramos sino que es que nos toca flexibilizar porque si no no tenemos ninguna otra opción de poder avanzar muchas gracias profe Jorge profe Rita usted quisiera agregar algo no señora bueno entonces quisiera dar la palabra a Lisset para que para hacer el cierre de este espacio agradeciéndoles por supuesto a los maestros por sus preguntas contándoles que a través del chat se ha compartido la presentación que han visto y bueno ya Lisset te doy la palabra vale Lina muchísimas gracias pues digamos que lo que en este momento nos motiva y nos llena de razones para nosotros como maestros movilizarnos toda esta situación ha generado que que salga de nosotros como educadores lo mejor que cada uno tiene de sí para lograr llegar de manera diferente asertiva dinámica a nuestros estudiantes porque ya no tenemos el control hoy simplemente nos apagan la pantalla y ya no estamos o simplemente los niños están dedicados a las labores agrícolas con sus padres o simplemente no tenemos ese llamado a la conexión en este momento yo creo que pensar en resignificar la práctica nos lleva como lo decía el profe Jorge a que necesariamente estemos todo el tiempo en un diálogo con nuestros padres académicos solamente nosotros conocemos a nuestros muchachos cuando estamos en el salón de clase cuando trabajamos por diferentes áreas de manera independiente vemos cosas que muy seguramente otros docentes no ven cuando tenemos la posibilidad de en ese diálogo generar estrategias que sean motivadoras para ellos integradas que les resignifiquen su quehacer en el hogar o en sus labores yo creo que ahí tenemos un punto de conexión con nuestros estudiantes la motivación o la desmotivación siempre van a estar presentes porque hay situaciones que se escapan de nuestro radar que siempre van a afectar los procesos y más hoy en día no vamos a tener la posibilidad de mirarnos a los ojos y de generar procesos de reflexión pero yo creo que tenemos la posibilidad de aprender a sonreír con los ojos también de poder generar estrategias que sean realmente llamativas estrategias que ponen en escena toda la posibilidad que nosotros como educadores tenemos y es importante tener en cuenta también que difícilmente los países han logrado llegar a las casas y a los hogares de cada uno de los niños niñas y adolescentes del mundo y nosotros lo estamos haciendo aún a pesar de las dificultades que hemos tenido históricamente porque han salido a la luz obviamente muchas dificultades que han prevalecido históricamente pero que nosotros estamos sacando de la mejor manera los niños tienen todo que enseñarnos ellos nos están mostrando lo que implica la capacidad de adaptabilidad lo que es la resiliencia lo que es también la posibilidad de entender que no necesariamente o sea que el afecto el cariño y toda la emocionalidad se puede expresar de diferentes maneras pero también el desarrollo cognitivo y es también ahí el llamado a que en este momento cada uno de nuestros estudiantes tiene que entender que su conocimiento y el empoderamiento de su proceso está en sus manos que nosotros vamos a brindar todas las herramientas y apoyos necesarios para que ellos puedan acceder a todo lo que necesitan en la medida de las posibilidades y aquí siempre vamos a estar entonces agradecer muchísimo de verdad a todas las personas contarles de pronto ya para terminar que nosotros tenemos diferentes espacios de este tipo de reflexiones justamente de hoy en ocho días vamos a contar con la experiencia del profesor Max Moder que es chileno él es curriculista y maneja todos los procesos curriculares de Latinoamérica a través del convenio Andrés Bello y va a estar con nosotros justamente en esta misma reflexión de hoy en ocho días y para que ustedes también sepan hay muchas preguntas está la presentación en el chat pero siempre en el portal Contacto Maestro están las grabaciones de todos los webinars que nosotros tenemos y hemos tenido durante este mes y siempre los van a encontrar allí que ustedes sepan que la plataforma Contacto Maestro es una plataforma pensada para maestros con todos los escenarios allí posibles para que podamos tener información de acceso para todos y de facilidad contarles también que desde la subdirección de referentes de la dirección de calidad del Viceministerio de Educación Prescolar Básica y Media vamos a iniciar unos laboratorios pedagógicos para abrir un escenario donde conozcamos experiencias significativas de los maestros en esta coyuntura que tengamos la posibilidad de hablar y de decir me ha pasado esto me ha ido bien con esto esto definitivamente no me funcionó estoy en un proceso de adaptación como lo estamos todos pero que tengamos ese escenario de interacción entonces la idea es que podamos compartir estas experiencias a través de unos videos de hoy en ocho días vamos a poder compartir con ustedes como cuáles son esos criterios que vamos a tener en cuenta la idea es que sea por regiones para que nos ayudemos también a entender el contexto desde el cual nos estamos moviendo para que sepan pues que siempre estamos aquí muy presentes teniendo claro que la labor de maestro requiere de estar acompañado también de la mano y de esa comprensión dialogal entre pares muchísimas gracias para todos bueno muchas gracias a todos los panelistas los conferencistas que nos acompañaron el día de hoy en esta actividad también queremos agradecerle a los participantes por su participación por enviarnos tantas preguntas en especial a las personas que nos están acompañando por Facebook Live que también tuvimos más de 600 personas conectadas con esta actividad como les contaba Alice esta actividad está siendo grabada y más adelante les compartiremos un correo electrónico con el enlace para que puedan volver a revivir este evento pero también a través del chat les hemos estado compartiendo el enlace de contacto maestro en el que también van a poder conocer o van a poder volver a vivir este evento y conocer otras actividades que tenemos programadas por ejemplo para la próxima semana para el martes 16 de junio tenemos la conferencia recuperación del saber de las familias en la educación inicial a las 9 de la mañana los esperamos en esta actividad el jueves como el documento también dice el CEA tendremos a las 10 de la mañana la segunda parte de esta temática de nuevo nuevamente a todos muchas gracias por su participación esperamos poder verlos en próximas actividades y bueno nos vemos en la próxima que tengan un muy feliz día gracias muchas gracias muchas gracias a todos gracias